Apareciste una vez y luego desapareciste. Estoy muy ocupado, abuelo. Trabajo todo el tiempo. Así estoy viendo. Ya lo sé, abuelo. Obviamente te contaron todo. Mi hermana no puede quedarse callada con nada. Claro que me lo dijeron, hijo. Somos familia. También es mi derecho saber qué pasa en tu vida. Todo el mundo tiene altibajos. Lo importante es aprender de ellos. ¿Entonces no vas a decirme nada? ¿No estás enojado? ¿Por qué debería enojarme por una mujer que te dejó? Ah, entonces estás hablando de eso. ¿De qué más si no? De nada. Por supuesto que era de eso. Entonces, si ya no existen candidatas a novia, ¿por qué aún no estás en casa? Abuelo, no empieces de nuevo. Oye, es tarde. Vamos. Ahora tengo que volver al trabajo. Discúlpame. Berg, hijo. No me quisiste escuchar antes. Al menos escúchame ahora. El pasado es el pasado. Y lo hecho, hecho está. ¿Por qué son todos iguales, abuelo? Es como si vivieran la vida solo para decirme te lo dije. Pero lo que yo quiero de verdad es vivir libre.